Me duele más dejarte a ti, que dejar de... Camilo Sesto, una de las voces más memorables de la música en español, dejó un legado imborrable, pero más allá de su innegable talento. Su vida personal estuvo llena de secretos y escándalos, que nunca dejó de todo claros. Hoy te contamos esos detalles ocultos y secretos que rodearon su vida. Comenzamos. Desde sus relaciones amorosas, pasando por sus problemas de salud, hasta conflictos con otros artistas, Camilo Sesto fue mucho más que una estrella de la música. Acompáñanos en este recorrido por su vida. Camilo Sesto, cuyo nombre real era Camilo Blanes Cortés, nació el 16 de septiembre de 1946 en Akoy, un pequeño y pintoresco pueblo de la provincia de Alicante, en España. Desde temprana edad, mostró un talento innato para la música, algo que sorprendería y encantaría a todos los que lo conocían. Camilo Sesto creció en el seno de una familia humilde. Su madre, Joaquina Cortés, fue una gran influencia en su vida, siempre apoyándolo en sus sueños artísticos, incluso cuando parecía difícil que pudiera dedicarse a la música de manera profesional. Su primer acercamiento a la música fue en el coro de la iglesia y en reuniones familiares, donde se animaba a cantar y tocar instrumentos. No pasó mucho tiempo antes de que se decidiera formar parte de la primera banda de pop rock llamada Los Dyson. Con ella, empezó a recorrer pequeños escenarios, mostrando una voz que rápidamente captaba la atención de quienes lo escuchaban. En 1966, con tan solo 20 años, Camilo decidió mudarse a Madrid para perseguir sus sueños en la industria musical. Este fue un paso valiente, ya que en ese momento el ambiente artístico en España era muy competitivo y cerrado. La perseverancia de Camilo dio frutos cuando, poco después de su llegada a Madrid, fue fichado para participar en un programa de televisión. Este primer contacto con los medios le abrió las puertas a contratos discográficos y a la oportunidad de grabar sus primeras canciones en solitario. Fue en 1971 cuando Camilo VI lanzó Algo de mí, su primer gran éxito que lo llevaría a la fama. Esta canción, llena de emoción y sensibilidad, llegó al corazón del público español y latinoamericano, convirtiéndolo en una estrella prácticamente de la noche a la mañana. Camilo VI se caracterizaba por una voz increíblemente expresiva y una presencia escénica cautivadora. Además, sus canciones de amor y desamor resonaron profundamente en una generación que vivía tiempos de cambio. Su música se convirtió en el reflejo de los sentimientos de millones de españoles y latinoamericanos. Así comenzó la leyenda de Camilo VI. Esto, lo que había iniciado como un sueño en un joven de un pequeño pueblo, se estaba convirtiendo en uno de los nombres más importantes de la música en español. La historia de su ascenso estaba apenas comenzando, y ya era evidente que su voz y su presencia marcarían a generaciones enteras. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacían los rumores y las historias sobre su vida personal. ¿Cuáles eran esos secretos que Camilo VI trató de ocultar al ojo del público? Vamos a descubrirlo. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Camilo VI fue una de las figuras más deseadas y enigmáticas de la música en español. Su vida amorosa siempre fue un misterio, y él mismo mantuvo en secreto muchos detalles sobre sus relaciones, lo cual solo alimentó la fascinación y los rumores a su alrededor. Uno de los romances más sonados de Camilo VI fue con Lourdes Ornelas, una mexicana con la que mantuvo una relación intermitente durante varios años. Aunque nunca se casaron, Lourdes dio a luz a su único hijo, Camilo Blandes Jr., conocido como Camilín. La relación entre Lourdes y Camilo siempre fue complicada. Se decía que aunque tenían una conexión especial, Camilo VI evitaba el compromiso y la relación terminó de una manera confusa, con ambos tomando caminos separados. Sin embargo, Lourdes continuaría formando parte de su vida debido al hijo que tenían en común. La relación de Camilo VI con su hijo también fue motivo de controversia. Aunque Camilo amaba profundamente a Camilo, su hijo, ambos vivieron separados la mayor parte del tiempo, lo cual llevó a momentos de tensión y malos entendidos entre ellos. En algunas entrevistas, Lourdes afirmó que Camilo VI a veces era distante y que no estuvo presente durante buena parte de la infancia de su hijo, lo cual generó problemas y desavenencias entre padre e hijo en años posteriores. A lo largo de su carrera, Camilo VI siempre fue muy reservado con su vida privada. Su hermetismo solo alimentó la curiosidad y los rumores en torno a sus posibles relaciones amorosas. Aunque pocas veces hablaba públicamente de este tema, algunos romances fueron señalados por la prensa y otros quedaron en simples rumores. Lucía Méndez Uno de los rumores más comentados fue su supuesto romance con la actriz y cantante mexicana Lucía Méndez. Ambos se conocidos al finales de los años 70 y su cercanía hizo que la prensa especulara sobre una relación más allá de la amistad. Según Lucía, Camilo le escribió la famosa canción Perdóname como una forma de expresar sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, ni Lucía ni Camilo nunca confirmaron abiertamente los detalles de su relación. En entrevistas, Lucía recordó a Camilo como un hombre encantador y romántico, pero prefirió no profundizar sobre la naturaleza de su vínculo, dejando en el aire la verdadera historia detrás de ellos. Porque sin ti Querido amor sin ti Andrea Bronston Otro nombre que surgió en la vida de Camilo Sesto fue el de Andrea Bronston, una cantante y actriz de origen de Estados Unidos que trabajó en España. Andrea compartió con Camilo Sesto escenarios y colaboraciones, fue vinculada sentimentalmente con él, aunque ambos mantuvieron un perfil bajo. Se rumoreaba que la relación entre Camila y Andrea era de admiración mutua, que incluso compartieron más que la música. Sin embargo, en este caso tampoco hubo declaraciones ni de Camilo Sesto ni de Andrea de manera oficial, por parte de ninguno de los dos alimentando así el halo de misterio que siempre rodeó a Camilo Sesto. Con el paso de los años, la lista de mujeres vinculadas a Camilo Sesto en la prensa incluyó actrices, cantantes y figuras del entretenimiento en España y América Latina. Sin embargo, muchas de estas historias parecían ser producto de la especulación más que de hechos confirmados. Camilo Sesto siempre mantuvo la postura de no dar declaraciones sobre su vida sentimental, afirmando que lo más importante para él era su música. Este hermetismo lo convirtió en un personaje aún más fascinante, dejando a su público sin saber dónde terminaban los rumores y comenzaba la realidad. Para muchos, Camilo Sesto fue un arquetipo de un romántico misterioso. Sus relaciones fueron un tema de conversación, pero el logro de mantener su vida privada fuera de los reflectores, quizá fue su manera de preservar un espacio personal en medio de una carrera tan pública. A pesar de todos los rumores, lo cierto es que Camilo Sesto siempre puso su música por encima de todo, pero hubo otros aspectos de su vida que sí llegaron a impactar su carrera de forma más visible, como sus problemas de salud y transformaciones físicas. Camilo Sesto fue un ídolo de la música en español, admirado por millones de fans alrededor del mundo. Su estilo y su apariencia única lo hicieron una figura que desafiaba los convencionalismos de su época. Esta misma imagen, Amiwa, generó especulaciones sobre su orientación sexual, algo que nunca confirmó, pero tampoco negó. Desde el inicio de su carrera, Camilo adoptó un estilo que rompía con los estereotipos masculinos tradicionales de los años 70 y 80, lo cual levantó sospechos y comentarios sobre su orientación sexual en una época en la que ser diferente era motivo de cuestionamiento. Camilo Sesto nunca intentó cambiar su imagen para conformarse a lo que la sociedad esperaba. En entrevistas, Camilo Sesto se mostró siempre reservado sobre su vida personal. Cuando le preguntaban sobre sus relaciones o sobre su orientación, él solía desviar la conversación hacia su música, dejando claro que su vida privada era un asunto que solo le concernía a él. Para Camilo Sesto, lo importante era que el público se concentrara en su trabajo y en su arte, y no en su vida fuera de los escenarios. En sus propias palabras, Camilo consideraba que su música era su verdadero legado. Los rumores continuaron durante décadas, pero en lugar de debilitar su fama, parecieron añadir una capa de misticismo alrededor de su figura. Muchos de sus seguidores no buscaban aclaraciones, sino que lo apreciaban por su talento y su capacidad para expresar el amor y el desamor de una manera auténtica. Algunos medios insistieron en especular, pero sus fans y colegas respetaron su decisión de mantener en privado ciertos aspectos de su vida privada. Camilo Sesto siempre fue una figura que se dejó guiar por su propio camino, sin importar lo que dijeran los demás. A través de su carrera demostró lo que realmente importaba era su talento y la huella que dejaría en el mundo de la música. En una época en la que muchos artistas no podían expresar quiénes eran sin enfrentar duras críticas, Camilo Sesto se mantuvo fiel a sí mismo, convirtiéndose en un referente para generaciones de fans en el futuro. La vida de Camilo Sesto estuvo llena de secretos y rumores, pero en definitiva, fue su música la que siempre habló por él. Aunque Camilo Sesto fue una leyenda en el mundo de la música, su vida personal y su salud enfrentaron grandes dificultades. Gracias, hay que estar agradecido a todo en la vida, sea por lo que sea y con quien sea, siempre hay que dar gracias. Bueno, en principio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me encuentro bien, Aníbal. Los problemas de salud que sufrió en sus últimos años fueron ampliamente comentados y se convirtieron en parte de su historia, desde intervenciones quirúrgicas hasta su lucha contra la adicción. El camino de Camilo Sesto estuvo lleno de obstáculos. A partir de los años 80, Camilo comenzó a experimentar problemas de salud serios. Su exigente carrera y la presión de mantener su estatus de estrella mundial pasaron factura en su cuerpo y en su bienestar. Entre sus primeras complicaciones estuvieron problemas en el riñón, que más que una ocasión le obligaron a pausar sus actividades y someterse a cirugías y tratamientos médicos. Para sobrellevar el dolor y la presión, Camilo Sesto comenzó a recurrir al uso de medicamentos. Los calmantes y ansiolíticos que utilizaba para manejar el estrés y sus dolencias se convirtieron en una dependencia que afectó su salud física y mental. Con el tiempo, abusó de estos medicamentos. Y esto afectó su salud y su apariencia. A esto se sumó el consumo de alcohol, que intensificó sus problemas y lo llevó a momentos muy oscuros en su vida. La lucha de Camilo contra las adicciones no solo afectó su salud, sino también su carrera y sus relaciones personales. En varios momentos de su vida, amigos cercanos y familiares intentaron ayudarlo a superar esta situación, aunque él mantuvo gran parte de sus problemas en privado. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. A pesar de esto, Camilo Sesto trataba de mantenerse activo en la música y continuaba lanzando discos y realizando giras, aunque cada vez era más evidente el deterioro de su estado físico. Camilo Sesto también se sometió a varias cirugías estéticas, lo que generó controversias y comentarios en los medios de comunicación. Al parecer, esas intervenciones fueron un intento de mantenerse joven y atractivo para su público. Sin embargo, el resultado fue motivo de crítica, ya que el deterioro de su salud fue cada vez más evidente. Camilo intentó en varias ocasiones alejarse de las adicciones y recuperar su salud. Aunque consiguió cierta estabilidad en sus últimos años, los aspectos de las décadas de abuso en su cuerpo fueron ya inevitables. Hasta sus últimos días, Camilo Sesto luchó con valentía para seguir adelante y mantenerse conectado con su público. A pesar de las duras batallas internas que enfrentaba, la historia de Camilo Sesto no recuerda que detrás de la fama y el éxito existen seres humanos que enfrentan sus propias luchas. A pesar de sus problemas de salud, su amor por la música y su deseo de estar junto a su público, nunca desaparecieron. Camilo Sesto dejó un legado musical incomparable y su vida es un testimonio de fuerza, pasión por el arte. A pesar de ser uno de los artistas más queridos y admirados, Camilo Sesto también enfrentó rivalidades controversias en el mundo artístico. Su gran éxito y popularidad en el mercado musical español y latinoamericano le trajeron comparaciones y competencia con otros grandes de la música. Camilo fue contemporáneo de artistas como Julio Iglesias y Rafael, dos gigantes de la música en español. La prensa constantemente los comparaba y se hablaba de una rivalidad profesional entre ellos. Mientras Julio Iglesias se destacaba en el pop internacional y Rafael en la balada romántica, Camilo sobresalía por su estilo y sus composiciones. Aunque estas comparaciones alimentaban rumores de competencia, en realidad todos compartían un respeto mutuo. Sin embargo, estas rivalidades se utilizaron muchas veces como una estrategia de promoción en la industria musical. Uno de los momentos más controversiales en su carrera fue la puesta en escena de Jesucristo Superestrella en España. Camilo no solo protagonizó la obra, sino que la financió completamente de su bolsillo en una España aún marcada por la censura. Esta obra revolucionaria causó gran polémica a pesar de las críticas. Su interpretación fue aclamada y se consideraba uno de los logros más importantes. Esta controversia mostró a un Camilo valiente y dispuesto a arriesgarlo todo por sus proyectos artísticos. Dificultades financieras a pesar del éxito Aunque Camilo VI tuvo una carrera llena de éxitos, también experimentó problemas financieros. A lo largo de los años, sus problemas de salud y algunas decisiones en sus inversiones afectaron su estabilidad económica. Al financiar proyectos como Jesucristo Superestrella, en sus extensas giras, Camilo incurrió en altos costos personales. La obra fue un éxito, pero el gran costo de la producción le dejó menos ganancias de lo esperado. Además, sus problemas de salud significaron un gasto significativo en tratamientos médicos. Rumores sobre una mala administración y gastos personales. Hubo rumores de que Camilo enfrentaba problemas de administración en sus finanzas y algunas fuentes mencionaban que su estilo de vida y gastos personales también impactaron en su economía. Sin embargo, Camilo siempre mantuvo en privado sus asuntos financieros y continuó presentándose en el escenario demostrando su compromiso con la música. Problemas de herencia tras su muerte. Camilo VI falleció el 8 de septiembre del año 2019 dejando un gran legado musical y una fortuna que pronto se convirtió en objeto de disputa. La mayor parte de su herencia quedó en manos de su hijo Camilo Blanc Juniors, conocido como Camilín, que ya hemos mencionado a lo largo de este video. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de problemas. Tras su fallecimiento, surgieron dudas sobre cómo se manejaría su herencia. Aunque Camilo dejó un testamento claro, familiares cercanos y algunos ex colaboradores expresaron preocupaciones sobre la capacidad de Camilín para administrar el patrimonio de su padre, como es de suponer si siempre las ratas tratan de quitar la herencia. Camilín, quien también ha enfrentado problemas personales y de salud, se encontró en el centro de la controversia con algunos métodos cuestionando su capacidad para gestionar el legado de su padre Camilo VI, pero no dejaba de ser su hijo y era el único autorizado para manejar sus bienes. Pero la envidia, la envidia es muy grande. Con la gran popularidad de Camilo VI, su patrimonio incluyó derechos de autor, bienes inmuebles y regalías de sus canciones. Los procesos legales se han visto complicados por desacuerdos entre familiares, directos e indirectos y personas cercanas al artista, lo cual han retrasado la distribución final de su herencia. Reflexión y el legado de Camilo VI, esto va más allá de una herencia. A pesar de esas controversias, el legado de Camilo VI continúa vivo a través de su música y el impacto que dejó en millones de sus fans. Su historia nos recuerda que la verdadera herencia de un artista no está solo en su fortuna, sino en las canciones y emociones que dejan el corazón de su público. Camilo VI fue una leyenda, un ícono cuya vida y carrera dejaron huella en la música en español. Sus éxitos, sus desafíos, su misterio han dejado un legado único que seguirá inspirando a generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Camilo VI, no olviden suscribirse al canal para más historias, activar la campana de notificaciones, estás en el almanaque, nos vemos en el próximo video.